6 datos curiosos sobre la Tierra. Bienvenidos. 1. Sus condiciones particulares han dado lugar a todo tipo de vida, incluyendo millones de especies de plantas y animales. El planeta es increíblemente diverso. Tiene montañas altas y vallas profundos, bosques húmedos y desiertos áridos, climas cálidos y fríos. Sus 195 países albergan a más de 7500 millones de personas. 2. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y tiene un radio de 6371 kilómetros. 3. Aunque no podemos sentirlo, la Tierra se mueve a través de su órbita a una velocidad promedio de unos 30 kilómetros por segundo. 4. No se sabe quién nombró a la Tierra. 5. La Luna es una cuarta parte del planeta Tierra. Y por último número 6. 5. Durante los últimos 20 millones de años, los polos magnéticos han girado cada varios cientos de miles de años, no vamos a signodar cada uno de los… 6. Des La Luna es una cuarta parte del planeta Tierra. 3. Número 4.таки mató la una cuarta parte del planeta Tierra. Gracias.